Habitantes del barrio El Porvenir, al sur de Valledupar, quedaron consternados al enterarse del homicidio de un vigilante comunitario. Samuel Díaz Jiménez, aproximadamente 26 años, fue encontrado al interior de su vivienda ubicada en el mencionado sector la mañana de este miércoles. El cuerpo estaba en medio de un charco de sangre y se podía apreciar dos heridas abiertas en el tórax, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea. CNC Noticias Valledupar conoció por fuente humana que la víctima, al parecer, habría sostenido una discusión con un sujeto en su vivienda. La investigación del asesinato quedó a cargo del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía CTI, que es mediante las respectivas pesquisas y recopilación de evidencias para dar con la identidad del agresor. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.